Bienvenido al nuevo Lasehack de hoy. Cuando se procesan gráficos en blanco y negro sobre acrílico, estos suelen ser trabajos muy lentos. Hoy trabajaremos con un ejemplo de grabado en una pequeña pieza de acrílico grabada a 500 dpi, para comprobar la cantidad de tiempo que se necesita para procesarla. La calidad es extraordinaria cuando se trabaja con estas resoluciones tan altas, sin embargo la cantidad de tiempo que se necesita para procesar esta pequeña pieza es de más de 2 minutos. Sin embargo si utilizamos menos dpi podemos conseguir que sea mucho más rápido. Si utilizamos el mismo gráfico en blanco y negro y lo ejecutamos a 125 dpi desenfocando ligeramente el láser seguimos obteniendo un efecto blanco glaseado en la superficie del acrílico. Como podemos comprobar este es un proceso extremadamente rápido. El inconveniente como se puede ver en este gráfico es que los bordes son de muy baja resolución y muy ásperos, debido a que el láser se procesa en una resolución extremadamente baja. Sin embargo el tiempo es sobresaliente con tan solo 33 segundos. El truco láser viene ahora, en este caso es tomar el gráfico y crearle un contorno con un color diferente. Ahora vamos a configurarlo a 125 dpi y desenfocarlo una décima de pulgada o 2,54 milímetros. Luego vamos a desenfocar el láser en 1,5 milímetros o 0,06 pulgadas y terminar con un trazado vectorial. Lo que conseguimos con esto es añadir un contorno alrededor del borde de los caracteres para darle un contraste más nítido o borde marcado ofreciéndonos lo mejor de ambos mundos y consiguiendo un tiempo de 47 segundos. Este truco puede suponerle una gran solución excepcional tanto para aquellos gráficos grandes que van a ser vistos desde lejos como para los que van a ser vistos desde cerca en casi 3 veces menos tiempo. Muchas gracias por ver este láser hack, no se olvide de darle al like y suscribirse. Si tiene alguna pregunta por favor déjela en la sección de comentarios de abajo o visite nuestra web www.troteclaser.com. Hasta la próxima.